Hola, soy Unai Márquez Sánchez y os voy a hablar sobre la cerámica típica de Talavera. Según investigadores, por las características del diseño de la cerámica talaverana, se originó en la época en que los musulmanes habitaban en la mayoría de España. Y con el tiempo, la cerámica talaverana fue cogiendo su propio estilo y mejorando. En el Renacimiento, muchos maestros artesanos flamencos acudieron a Talavera a aprender más sobre la cerámica. Se clasifica en varias series según los dibujos o colores de las que se han compuesto. A partir del siglo XIX, fueron destruidas casi por completo la mayoría de las fábricas de cerámica por el ejército francés. Pero en 1908, Juan Ruiz de Luna, junto a Enrique Quijo, puso en marcha una nueva fábrica de cerámica en la cual restauraron muchos modelos antiguos y la cerámica talaverana volvió a resplandecer. Existen cerámicas similares a la talaverana, como la de Puente o Toledo. El 13 de octubre de 2015, la cerámica de Talavera de la Reina fue declarada Bien de Interés Cultural. Existen cuatro grandes murales de cerámica en Talavera, los cuales están basados en las típicas fiestas y costumbres de esta ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!